La obra de refacción del estadio, estamos trabajando con obras públicas, de alguna manera nos van informando todos los detalles que se van haciendo. Ya empezamos a trabajar en la seguridad para que el estadio, quien entra, esté registrado, todas las cuestiones. Ya casi que empieza la funcionalidad del estadio y bueno, seguramente para fines de febrero, marzo, de alguna manera, cómo vaya el progreso, que esto es casi un 80%, vamos a generar la reapertura del estadio por una decisión, como lo digo siempre, del gobernador Raúl Jalí, y que es una obra importantísima que esté abierta, porque podemos traer muchos espectáculos y los catamarqueños disfruten de esos eventos. Está prevista la reinauguración para este mes de diciembre, ¿qué pasó con ello? El problema fue que de alguna u otra manera hay detalles que no queremos dejar liberados, queremos que todos los detalles estén cubiertos, no queremos que el público venga y falte algo, queremos que el estadio esté en totalmente escondiciones y vimos que esos detalles podrían complicar cualquier evento, entonces decidimos hacerlo bien, hacerlo más tranquilo y con todo cubierto para que la reinauguración sea un espectáculo. Lo concreto es que hay un buen avance de obra. Exacto, hay un buen avance, ahora con este paro se paró un poco el tema de la obra, hay un grupo trabajando, pero bueno, seguramente cuando se retome vamos a volver ese caudal de obras públicas que lleva un enorme trabajo, y felicitaciones a los trabajadores y a todos los directores de obras públicas. ¿Nos dijo que febrero, marzo podría ser una fecha estimativa? Sí, así es, febrero, marzo, seguramente ya vamos a tener una fecha totalmente estimativa para la reapertura del Estado.